¡Suscríbete al canal! ¿Te parece que te estás olvidando que acá las reglas la pongo yo, ok? Y vos te estás olvidando el trato. Perdón, ¿quedamos en que éramos amantes o no? Sí. Bueno. Pero quedamos también que yo no me voy a divorciar de Lorenzo. Pero yo estoy cumpliendo con ese trato. Si Lorenzo me ve acá con vos, me pide el divorcio enseguida. ¡Déjame! ¡Déjame! Tú eres la reina de los excesos.